Bueno mira, acá vamos Se me olvidaba El receptor del Se me olvidaba el micrófono Ahorita vemos si esta cosa Está jalando o no está jalando Otra cosa que bueno En la cámara esta me gusta En el sentido que bueno Ya verán un video que puse Creo que este también lo voy a hacer así Que puedo irles mostrando Hacia enfrente y mi reacción O que me vayan viendo en todo el camino Para que se aburra más Entonces Con una sola cámara puedes hacer eso Mientras que con las otras cámaras necesitaría Una para grabarte tú y otra para grabar Enfrente, o sea dos cámaras Eso está bien Pero por ejemplo Si quiero ir hablando así como ahorita Tengo que llevarla aquí adentro Porque si está lloviendo como está ahorita Pues con esta lloviznita No creo que pasara nada Pero que tal si se viene más fuerte Porque cuando tú le pones El accesorio para micrófono Pierde su protección De De contra el agua Mientras que si tú lo usas así adentro Pues no importa Porque pues no se va a mojar Como quiera Entonces tienes que usarla aquí Como dash car Otra ventaja Como les digo Si en un caso Digamos Que por algo emotivo Ustedes van Y hay un accidente Y una persona Les pega a ustedes Mientras ustedes van Haciendo lo correcto Ustedes pueden ver Todo alrededor Y demostrar Que ustedes no fueron Los que tuvieron la culpa En ese sentido Está Muy bien Esta cámara Porque tú puedes Dar la vuelta Alrededor Todo Hasta los 360 grados Y puedes ver Hacer que se vea Todo Entonces No es como la dash car Normal Que solo graba Por el frente Y hay unas Que traen Para atrás Pero quedan Puntos ciegos Con esta No Esta Te cubre Prácticamente Todo Si Llega a ver Un punto ciego Sería mínimo Que no creo Que exista tanto Pero sería mínimo Casi de nada De un punto Cinco Por ciento Porque graba Completamente Alrededor Entonces Así que En ese sentido Pues estamos Cubiertos Digamos Que Dios No quiera Que pase nada Por si pasara Tenemos Esa Desalucion Miren Miren acá Está el cementerio Con la otra Cámara Con la otra cámara Pues no lo puedo Mostrar mucho A ver si con esta Si se puede Mostrar un poco Aparte Este también Tiene una opción De súper Amplio Que prácticamente Puede ver Como un 170 grados Lo único Que pues No me gusta Usarlo Porque Uno De forma Un poco La imagen Y dos Más que nada Es porque Pues se hace Todo más lejos Si de por sí Cuando veamos Pones el marro Que sería Más cerca Batallas Para ver Imagínate Hoy Para Si usando Esa otra Otra toma Se batalla Y si lo amplía Se ve Muy granulado O sea Se pierde Definición Y todo Ya desde acá Tendiendo Esa Esa bolsa Que está ahí Hay una bolsa Ahí colgada En el En los árboles Y ramas Ahí A la orilla Del cerco Ya tiene Varios días Que está Ahí Ahí está Que Siempre que la veo Como está moviendo Pienso Puede ser un venado O la cabeza De un venado Porque no está Quieta Creo que está moviendo Por el mismo aire Ya Con esta lluvia Que ni es tanta Pero ya me dio sueño Como les digo Espero solo sea Algo pasajero Y se levante Estas nubes Quiero terminar Este día Trabajando Y Pues estos otros días Pues el primer día No sé por qué No lo terminé Completo O porque Se me acabó El bote de pintura Me quedaba solo uno Pero Ya me faltaba Con media hora Y dije Ya no ¿Para qué abro Por media hora Voy a abrir El otro bote Y después Me voy a tardar En cambiar Veamos No me tarda En cambiar Lo voy a cambiar Y ya está Entonces Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Como jala Esta máquina Y pues esperemos En Dios Que si jale bien Me voy a tardar Como una media hora En armarla Pero ya Media vez la arma Y empieza Y empieza a funcionar Pues ya Todo tiene que ir bien Miren Están Creo que Arreglando poste O algo Acá Metiendo electricidad No sé Miren Se metió Este se metió No Cortando ramas Está Cortando ramas Estas son Compañías grandes Así Si me animo Yo a cortar ramas Bueno No tan alto Y eso Si se ve Que llega alto Pero no tan alto Si me animo Y así Con Esa cosa Y Machete eléctrico Y machete Mira Se ve Todo Enneblinado Y eso Es lo que Se ve Como que Es lluvia Pero en realidad Pues si es Agua Pero es más Este La condensación Del agua De la humedad Que surge Y aquí voy Despacio Por siempre Por lo mismo Que les digo Que Pueden haber Venados Y es lo que Quiero evitar Que me Den la madre Un venado Porque si ya De por si Estoy Pando Allá Hay uno Abajo Si ya De por si Estoy Pando Que todo Me ha pasado Mal Este año No No me quejo Porque ya Hay personas Que tal vez Les va peor Y no se Quejan Y es que Lo va a Digo Y mucho menos Pegarle a alguien O a un venado No Mi Dios Quiera Aquí en esta casa Hasta aquí Enfrente Al lado Del agua Vivir ahí Es que Puedo ver Unas O tres Vezes Por semana Mandar al Drone A volar Aquí andan Otros Portando Ramas También Y les digo Aquí andan La máquina Que es La Que mucha Estas creo Que son Compañías Grandes Porque Son Los que Trabajan A los Creo Que Los de La Del gobierno O de Estas De La Luz No se Si es CPS Acá También Miren Allá Va bajando Un venado Grandote O es Venada Vamos a ver Era venada Pero está Grandota No se Si está Premiada También Pero es Grande Y Allá Andaba Otro No Lo vi Estaba Ya Metido Entre Los Árboles Aquí andan Los otros Aquí Por eso Es que Me voy Despacio Porque Si Sale Uno Y se Avienta Vale El gorro Hay Una A la Orilla De La Calle Casi De Ese Está Comiendo Hierbita Que bonito Se Mastica La Hierba Que bonitos Son Los venados Pues bueno Hasta acá Llegó La Historia Ya Llegué Al lugar Donde Iba A Llegar Llegué 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 Llegué